Aquí en Cartoon Network queremos darle a los chicos lo que quieren Por eso hemos decidido transmitir nuestros cartoons más populares y mostrarlos hasta tres veces por día Así que verás por mucho más tiempo tus personajes favoritos Y nosotros también Ahora podrás pasar más tiempo con tus personajes Cartoon favoritos de lunes a viernes por Cartoon Network Si prestan atención podrán escuchar los sonidos de la naturaleza El Campamento de Laszlo, nuevos episodios El viernes a las 19.30 por Cartoon Network Acampantes más salvajes Los vecinos invasores llegaron a Falabella Ven y encuentra los peluches de tus amigos favoritos por solo 5.990 pesos Solo con tu CMR No te lo pierdas Finalmente alguien que no ha perdido la cabeza Dímelo a mí, qué vanidosos Nuevos episodios de Mansión Poster para amigos imaginarios El viernes a las 20 por Cartoon Network Señor Blue, ¿qué es eso en su boca? Todos quieren lucir perfectos En el próximo nuevo episodio de Hi Hi Puffy Ami Yumi Hablando de la vieja escuela Ami y Yumi han sido contratadas para tocarle a su generación Pero cuando la enfermera a cargo trata de parar el rock ¿Se convertirá esto en un día más de bingo? Es un nuevo episodio de Hi Hi Puffy Ami Yumi El viernes a las 19 por Cartoon Network Yumi, ¿qué es eso en un día más de bingo? Ja Boombo ya regresa en Toonami Ben Tennyson es un típico chico de 10 años Que puede convertirse en 10 superhéroes distintos Sé el primero en ver parte del primer episodio Del nuevo show de Cartoon Network Online En CartoonNetworkElea.com A partir del 17 de julio Ben 10, 10 superhéroes en un chico Solo por Cartoon Network Sin prestar atención podrán escuchar los sonidos de la naturaleza ¡Shh! El Campamento de Laslo Nuevos episodios El viernes a las 19.30 por Cartoon Network Acampantes más salvajes ¿Cómo te compadezco? Peculiar Finalmente, alguien que no ha perdido la cabeza Dímelo a mí, qué vanidosos Nuevos episodios de Mansión Poster para amigos y maquinarios El viernes a las 20 por Cartoon Network Señor Blue, ¿qué es eso en su boca? Todos quieren lucir perfectos Aquí en Cartoon Network queremos darle a los chicos lo que quieren Por eso hemos decidido transmitir nuestros cartoons más populares Y mostrarlos hasta tres veces por día Así que verás por mucho más tiempo tus personajes favoritos Y nosotros también Ahora podrás pasar más tiempo con tus personajes cartoon favoritos De lunes a viernes por Cartoon Network Ahora, Tsunami Después, Natya Esto es Cartoon Network ¿Te estás burlando? Estos tres cartoons quieren tu voto Ahora depende de ti elegir a tu favorito Conéctate ya Y vota, vota, vota Serán unas elecciones muy difíciles en las que tu voto será decisivo Luego mira el bloque del cartoon a quien tú ayudaste a ganar el sábado a las 15 en Votatún El voto está en tus manos Úsalo bien ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Ven diez Diez superhéroes, un chico Desde el 4 de agosto a las 19.30 por Cartoon Network ¡Me incendio! Probando, probando Hola, soy Blue Ahora, Natya Después, Beautiful Joe Esto es Cartoon Network